Este, este es la vedette, la vedette, o sea, el Fofolito que es Polo. Esta es una día antes. ¿Este es el que vinimos a buscar nosotros? Bueno, este es Saito. Te voy a hacer una confesión. ¿Qué sí? En época, con los perros algo, era una diversión sana. Salí con él para abajo de Halbert, ¿verdad? Y él manejaba y yo llevaba, íbamos girando, ¿sí? Y mirábamos por el espejito de otro y se asustaba o no se asustaba a alguien. Es lo más espectacular que puede haber. Es muy divertido. Te recomiendo para tu rato de ocio. Víctima asegurada, portero, guardia de seguridad. Claro, lo que menos están esperando. Ellos están sentados ahí, ¿verdad? Y que sí. Y aparte, imagínate, explotas algo. Ahí está. ¿Quién me va a venir? Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias. Feliz año. Feliz año. Dale. Oye, mula, tipo. Gracias. Gracias, papá. Feliz año. Señoras y señores, en este momento, Raúl Vega va a tomar recursos de lo que hay. Ahí está. 1500 ya. Te sobra. Por poco tiempo, ¿verdad? Poco tiempo. Hicimos rápido. Igual se calentó. Poco, que son los crackers. Sí, está calentado acá. ¿Lo veas este? Sí, este. Está peligroso. Sí. Los que tienen trapos son los autorizados. Son los autorizados. Yo no sé si esto me huele a promoción, pero tengo entendido que ya estamos en plena temporada. Habemos. Muy bien. ¿Y? El ochonero estrena. Habemos locos. Estamos poniendo toda la carne al asador, como se dice. Yo vi la... Mira la cantidad de humoristas que te voy a decir. Sí. Clara Franco. Sí. Gustavo Cabaña. José Ayala. Sí. Dos canales ya diferentes. José Cinto. Tito Ibarrola. Alberto Benítez Antonio. Seis humoristas de mezcla de diosa y pantera. Quien más lo que querés es ir Titi a un lado, ¿verdad? Justamente, lo lindo de este año 2010 es que tenemos alquilado al Teatro Latino por un año para todas nuestras producciones, lo cual significa que vamos a estar dándole espacio a lo que tenemos. Porque nosotros tenemos muchas cosas que producimos, pero no tenemos mucho espacio en teatro. Lugares donde... Entonces, tomamos un teatrito un poco más chico y lo estamos refaccionando para que entre más gente. Bien. Que es lo que en estos momentos estamos haciendo. Y con eso queremos tener un lugar fijo para nuestras producciones, ¿verdad? Que... Cuñapona, Jaya Guadalraza y ya la mantendrán. Raúl Vega, primicia aquí hoy. Imagínense, estamos en enero. Primicia en junio antes del mundial. Antes del mundial. Antes del mundial. Antes del mundial. Se estrena, ¿verdad? Se inaugurás. Se estrena, se estrena. Se estrena, se estrena. Debuto tal de Raúl Vega como monologuista de una stand-up. ¿Vacaciones, Tony? Si me va bien, quiere decir que no me voy de vacaciones. Si me voy de vacaciones, voy de forma norca. Sí. ¿Está bien? Muchas veces... Acá en esta parte tengo que cerrar la nota. Y si entienden lo que trato de decir, los felicito. Quiere terminar de... Quiere terminar de manera explosiva. Quiere terminar de manera explosiva. Eh... Este no es el caso. Dijimos, vamos a reventar, vamos a tirar algo. Yo no fumo, él no fuma, por ende no hay encendedores. Si usted estaba esperando un gran final con fuegos artificiales... Qué lástima. Eh... Desactivamos la cara paraguayo. Sacamos la cara paraguayo. Sacamos. Ahí está, a la sombra. Ya estamos. Estamos a la sombra. Muy buena tu nota, eh. Muy buen trabajo. Muy bien, bien, bien. Vos también, eh. Buen programa de radio. Buen programa de televisión, eh. Espero que se haya divertido. Yagua de raza, jacuña, puna y yaramanteana. Que significa que el perro de raza y la mujer linda siempre tienen dueño. Eh... Qué filosófico. Too deep. Too deep. Too deep. ¿Este es? 70. Este es 25, los puntos 110. Entonces van a llevar este de 70 y... Mira este. Los reportones eran los cuadraditos chiquititos. Sí, pero ahora viene así. Todo con la seguridad, viene así, ¿verdad? Usted tiene para su asiento... ¿Prende y te traja? Sí, sí. Para seguridad, ¿verdad? Un lugar abierto y con dos piedras acá. Claro, claro. ¿Prende y te traje? Claro. ¿Prende y te traje? ¿Cómo estás? No sé con eso. Lo primero que nos ha liderado, tenemos que ir oportuna con el panel del club, que esté el barco que se apriexas en tu trabajo. Hay, como intereses, que veremos, el m signs Steelers, que han desaparecido en el fiero. Hay un pacienteificador que empieve. tener sesión a mil kilómetros del mar y ahí nos cantaron una bonita canción que alegrará a nuestros corazones. Olé, olé, olá. Y yo tengo una especie de cronología que quiero seguir con ellos. Está terminando una década de rock nacional. Está terminando, no de rock nacional, de muchas cosas está terminando una década. En el medio de todo esto, fue como una década muy fructífera para el rock, para el rock nacional. Esta para mí, por ejemplo, es la mejor canción, perdón al resto de los grupos, la mejor canción de rock nacional. Estamos hablando de Revolver, desde Caí Mono, Macaco, El Solo. Recordemos, por favor. Es su momento grande, esa es la peor canción. Es su momento. Antes de sacar, o sea, era una canción que hice yo, así con un pianito casi ahí, que teníamos una casa donde vivíamos solo yo y él, o sea, todavía no estaban Rolf y Coelho, yo y él, y pasábamos hambre en esa casa. Arroz con ajo era de la onda. Entonces ese tema vino y teníamos que tener así, para poder vivir de esto, es algo lógico, tenés que tener canciones que te vayan a vivir de eso, canciones más populares, ¿verdad? Pero de repente, acá el mercado es chico, entonces vos tenés que tener canciones que agarren más gente, o sea, no solo, por ejemplo, el rock en Argentina está más desarrollado, en Brasil también, incluso en Uruguay, pero acá todavía está en desarrollo el estilo rock, entonces hay que abrir un poco el espectro, ¿verdad? y hacer un rock pop, una cosa más popular, bueno, era la época, estamos hablando de esa época, de año 2003-2004, bueno, esa canción era odiada por los perros, era una canción que nadie quería hacer porque el disco entero, ese disco entero tiene otros estilos de canciones y esta es la más así, la más pop, digamos, y muchos de los perros no les gustaba, pero se terminó haciendo, y después, este el sello. Al terminar el tema, este tiene que ser el primer hit, este es el hit del disco. En realidad, este Ralf Tillman, Ralf Tillman fue el que nos dio, o sea, Ralf Tillman y también Willy, en ese momento, dijeron este es el primer corte y, no, yo me quedé muy contento porque a los perros no les gustaba, a mí me gustaba desde un comienzo, pero al resto de los perros no tanto, después les empezó a gustar Juanpa y ahí le... No, es que una vez terminado el tema, sí, era otra onda, al comienzo era muy, no sé cómo decirte, ese disco fue muy... Quizá en comparación con otros temas. Claro. En comparación con, no sé, con Misil, con otros temas que después también fueron... Sí, a nosotros nos encantan, hasta hoy tocamos así con mucho gusto. Y entonces, bueno... No, y también aprendí a quererle a todos los temas, le querés a todos los temas después. Son tus hijos, uno sale mal educado y después, bueno, le querés igual. Bueno, de ahí pasamos, precisamente, a lo que fue el lanzamiento del disco, ¿sí? Caímoslo Macaco. Caímoslo Macaco. Sí, ese fue el disco ya, completito. Y bueno, en esa época entró Coelho, prácticamente tocó, hicimos una extensa gira, fue muy bueno, fue una época fructífera a nivel musical y a nivel laboral también. Y nada, preguntale, ¿cómo será el disco? Bueno, sí, en realidad, cuando yo entré... Tenía otro tipo de barras. Catorce, por ahí. De este... De este disco han tenido prácticamente... ¿Cuánto tiempo hasta sacar lo que vendría después? Y... Son... Cuatro años. Cuatro. Cuatro años. Cuatro años tardamos para sacarse Coelho mágico. ¿Por qué? Y porque nos cuesta a nosotros. Hacemos las cosas a pulmón. A nosotros nos cuesta mucho hacer un disco en cuatro años. Pero tenemos para sacar un DVD, un concierto, grabamos Takumbu. Muchachos, todo bien. Está perfecto, con el rock and roll y eso. Y sé que cuesta conseguir lugares para tocar. Pero Takumbu, pongámonos las pilas. Al margen de eso, escuchen esta, una que se me ocurrió. Los presos en Takumbu, para los conciertos, no quieren las entradas. Quieren las salidas. No.